Música Soy Julián LeBarón Soy de Galeana, Chihuahua Ahí hay mucha violencia por esta guerra contra el narcotráfico Familiares y seres muy queridos han sido asesinados y secuestrados Incluyendo a mi hermano que solo tenía 16 años Mi nombre es Melchor Flores Soy del Estado de México Mi hijo es Melchor Flores Hernández, mejor conocido como el Vaquero Galáctico Es artista, performer El 25 de febrero de 2009 fue secuestrado por la policía regia por las patrullas 534, 538 y 540 Levanté la denuncia Y nunca me han hecho caso Pero yo sigo aquí, buscando justicia Soy Araceli Rodríguez Radico en Ciudad Neza, Estado de México Mi vida se oscureció un 16 de noviembre del 2009 Cuando mi hijo, un policía federal, fue enviado a Ciudad Hidalgo, Michoacán en una comisión junto con otros seis policías y un civil Desaparecieron en el camino No he parado de buscarlos Ni pienso parar Soy Javier Sicilia Mi hijo, Juan Francisco, fue brutalmente asesinado Junto con Julio César Romero Jaime Luis Antonio Romero Jaime Y Gabriel Anejo Escalera Víctimas de esta guerra que ha puesto al país en un estado de emergencia Soy Nepomuceno Moreno, de Sonora Mi hijo, Jorge Mario Moreno León, desapareció el primero de julio de 2010 Al parecer todo el mundo sabe lo que pasó Menos la policía Yo solo pido lo que no me puede dar mi estado Justicia Consuelo Respeto Soy Tere Carmona Siempre llevo conmigo la foto de mi hijo Él no debió morir Lo mataron Ahora, lo bueno que me queda, me sirve para construir esperanza A eso me aboco Somos del pueblo San Juan Losicha Pedimos que nos dejen entrar al penal para ver a nuestros hermanos campesinos Nadie nos ha dicho por qué los tienen ahí Venimos en son de paz Vengo de Pajacuarán, Michoacán Este lugar ha sido azotado por la violencia Hay 19 desaparecidos Cuatro de ellos son mis hijos Guillermo Nava Mota González Soy del Estado de México Ahí Mataron a mi hijo Pero uno aprende a alzar la voz A no dejarse Y ahí seguimos Y seguiremos Exigiendo justicia En nuestro país no se cumple el derecho a la educación Ni a un trabajo digno No hay confianza en las autoridades Solo miedo Crueldad Y una violencia infrahumana Las autoridades tienen que hacer su trabajo Ya hemos encontrado a gente desaparecida Si sirve alzar la voz Así Sin miedo Miedo sería quedarse callados A mi se me quita el miedo cuando vamos caminando todos juntos Se siente, no sé Fuerza Yo lucho para que lo que me pasó a mí No te pase a ti Yo lucho para que lo que me pasó a mí No te pase a ti nunca Yo lucho para que Lo que me pasó a mí No te pase a ti nunca Yo sueño con un lugar en donde puedan crecer nuestros hijos Ustedes nos contagian la fuerza cuando sentimos que ya no podemos Los necesitamos Escuchen Véanos Paremos esta guerra No te pase a ti nunca No te pase a ti nunca